Y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo video para el canal y bueno pues antes que nada estas imágenes es información filtrada y es sacada de Monster Legends CF para que vayan a visitar la gran página de Facebook así que bueno, la primera novedad es la próxima maratón en el cual vamos a poder conseguir a Noar de hecho se filtraron bastantes monstruos así que vamos a checar una imagen rápida y ya en otro video estaremos checándolo un poco más a fondo pero bueno, Noar me parece un monstruo en cuestión de diseño bastante interesante, a mi me encantó el diseño de los que están aquí, de los monstruos que voy a mostrar, yo creo que es uno de los que más me agrada vamos a ver la siguiente imagen, aquí dice nuevos monstruos, Noar, Brutalizer, Ondanana, Svart, Urkan y Glam Heat entonces bueno, pues aquí hace un poquito de referencia por ejemplo Glam Heat a Metalhead obviamente Ondana, si no me equivoco es más o menos parecido a un Itiander más o menos y bueno, pues Urkan se parece a uno de los monstruos que también ya está en el juego pero no me acuerdo cómo se llama y yo creo que de ahí la verdad es que los diseños ya los están reciclando un poco yo creo que Glam Heat más o menos es una skin de Metalhead básicamente pero bueno, pues esto ya lo estaremos viendo en posteriores videos porque al parecer va a ser un poco de maestros legendarios de lo que teníamos antes con legendarios yo creo que va a ser maestro mítico, no sé cómo le vayan a poner pero más o menos va a llevar la misma mecánica o sea, te dan cuatro monstruos y tú eliges por cuál ir o más o menos en dos días es cuando van a salir o sea, a ver, creo que me estoy confundiendo y los voy a confundir más pero si no me equivoco los maestros de senderos era un camino por dos días, si no me equivoco de laberinto yo creo que van a ser lo mismo en esta ocasión con estos cuatro monstruos me sorprende que vayan a ser cuatro monstruos nuevos sinceramente pero bueno, pues esto no es definitivo simplemente viendo la imagen es la impresión que a mí en lo particular me da pero bueno, vamos a pasar con la última imagen que básicamente son las novedades de esta semana que ya hace mucho tiempo que no traía este calendario pero bueno, vamos a traerlo el día de hoy que bueno, pues ya día lunes día lunes 11 de mayo así que bueno, ya casi es quincena así que muy contento por eso pero bueno, el día lunes hasta el día jueves vamos a tener el Tribal Fire Maze que básicamente este es el evento que tenemos activo que es el Fuego Tribal el laberinto Fuego Tribal donde vamos a poder conseguir a Qualsalcroc que yo ya lo conseguí por tiempo por el camino ilimitado más bien así que pues un gran evento sinceramente y ya traeré el análisis y la review próximamente tenemos también hasta el día jueves el reto de Magical Stones de las piedras mágicas así que si se quieren conseguir algún monstruo legendario pues esa también puede ser una opción para poder farmear tenemos también el evento de Coyectors el cual vamos a poder cruzar monstruos para poder conseguir fichas para el evento Tribal Fire Maze básicamente es para eso y por último tenemos también la mazmorra de Lloroi en la cual vamos a poder conseguir 50 células de Lloroi y aparte posteriormente a partir del día del día sábado vamos a tener el Top Monster Breeding que es donde vamos a poder conseguir con cada cruce dos células de Lloroi así que algo que yo había comentado anteriormente es que no se iba a poder conseguir totalmente Free to Play o no iba a ser muy accesible pues con esto al parecer se va a ser un poco más accesible no digo que deje de ser Pay to Win pero va a ser un poco más accesible y ahora pues mínimo lo vamos a poder conseguir con gemas y no pagando así que a mí un cambio bastante interesante así que bueno pues esto es lo que tenemos por ahorita lo más interesante es la maratón de Noir que bueno en cuanto yo tenga los ataques de estos monstruos y en los eventos que van a salir cada uno pues ya lo estaré subiendo al canal como les digo una especulación sería esa que Brutalizer Brutalizer Ondana Svart y Urkan yo creo que van a salir en un evento similar a Maestro de Senderos Glamhit si va a tener su laberinto yo creo que ese sí sí o sí va a tener su laberinto y bueno Noir que ya conocemos que es de la maratón así que bueno pues sin más que decir espero les haya gustado este video síganse suscribiéndolo al canal y bueno pues subí un video anterior a este en el cual pues les decía si hacíamos un clan si creábamos un clan pues esa propuesta sigue en pie en pie este evento no sé cuándo vaya a salir pero bueno pues al final yo creo que sí que nos alcanza el tiempo para poder conseguir a Noir o por lo menos poder participar en esta maratón así que sin más que decir espero les haya gustado este video ya saben hay que seguirse suscribiendo activar la campana que está también aquí abajo en la descripción y dejar un comentario para que yo le pueda dar mi corazón así que sin más que decir hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!